Dado el escenario C, que establece nuevas medidas de seguridad sanitaria, entre las que han considerado el cierre de las cantinas, pulquerías y bares, los representantes de estos sectores dieron a conocer un pliego petitorio que entregarán este martes al gobernador del estado, Francisco Domínguez, así como al presidente municipal de Querétaro y al secretario de Salud del estado, con el propósito de que les permitan abrir, ya que la situación es crítica ante la falta de ingresos. Daniel Pérez Murillo, presidente del Consejo de Cantinas Tradicionales y Pulquerías de Querétaro, señaló que hoy están en riesgo de que se pierdan más de 2.000 empleos directos y más de 10.000 indirectos. Mencionó que son lugares que cuentan con todas las medidas y protocolos sanitarios y los aforos son pequeños, por lo que solo piden trabajar y que los apoyen las autoridades con la condonación de licencias, pues sin ingresos no tienen con qué pagar. En el pliego petitorio se establecen seis puntos principales, entre los que se encuentran la apertura inmediata de los negocios que cuentan con el giro de cantinas, pulquerías y bares, que se condone el pago de las renovaciones de licencias de alcoholes y funcionamiento y que se otorguen apoyos, dado que desde que inició la pandemia no se les ha ayudado en nada. Se condone el pago de la renovación de licencias de alcoholes y funcionamiento, dado la luna oportunidad de apertura de las cantinas, pulquerías y bares, lo cual se traduce en ser ingresos para los dueños de dichos negocios. Se otorguen apoyos por parte de su gobierno a este sector. Toda vez desde que se inició esta pandemia, a nuestra consideración nos han discriminado por el tiempo que se empeñan nuestros negocios. Entre los puntos también se solicita la posibilidad de que puedan cambiar de giros a restaurantes bar sin costo alguno, aunque esto signifique acabar con las cantinas tradicionales de Querétaro. Daniel Pérez Murillo comentó que esperan que lo antes posible se atiendan las peticiones del gremio, de lo contrario estarían condenándolos a cerrar de manera definitiva. Reiteró además el compromiso de acatar todas las medidas y protocolos sanitarios para dar seguridad a los clientes. Imágenes de Juan José Licea, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ.